Hola a todos los amigos y amigas del Rincón de Ángela. Soy Mariby y hoy no os traigo un tutorial. Hoy vengo a recordaros que hay niños en todo el mundo que sufren y nos necesitan. Y con este vídeo quiero poner mi pequeño granito de arena para ayudar a todos estos niños. Niños que sufren, niños que no tienen casa, no tienen alimento, no tienen cuidados médicos. Hoy os voy a presentar un proyecto de Aneke Dreams para Save the Children. Este es el llavero solidario de Aneke Dreams. Esto es mucho más que una llave. Esto es una forma de abrir la esperanza para todos aquellos que nos necesitan. El 100% de los beneficios de la venta de este llavero irá destinado a los niños que más lo necesitan. Se donarán a la fundación Save the Children. Os dejaré justo debajo del vídeo el enlace para poder comprar este llavero y colaborar un poquito con estos niños. Además también puedes colaborar compartiendo este vídeo en tus redes sociales y que este mensaje llegue a muchísima gente. Pon tú también tu pequeño granito de arena regalando este llavero a la persona más querida. No solo estás haciendo un regalo sino que también estás dando esperanza a aquellos niños que lo necesitan. Y ya me despido. Espero que este mensaje te haya llegado al corazón y nos vemos muy pronto ahora sí en el siguiente tutorial. Hasta pronto amigos. ¡Gracias por ver el video! Gracias.